¿Qué es la comunidad de Cahil? Que hemos subido en el colectivo de artes Cahil en el Facebook Este proyecto es una recopilación de 20 cuentos De dos ediciones anteriores que realizaron la agrupación de Amigas de los Vilos De la Biblioteca de los Vilos del año 2017 y 2018 ¿Y esos cuentos quedaron hechos? Son cuentos breves que ya están publicados Fue un concurso que ellos hicieron también Como te puedes dar cuenta hemos estado trabajando en colaboración Con otras agrupaciones también culturales Organizaciones culturales comunitarias también Porque pertenecemos a una mesa, a la mesa regional De organizaciones culturales comunitarias Y con ellos hemos estado trabajando Y en este caso hemos ocupado, ¿cierto? Estas dos ediciones realizadas por la agrupación Amigos de la Biblioteca de los Vilos Para realizar este proyecto en donde Vamos a subir 20 cuentos que ya están en nuestro Facebook Colectivos de Artes Cahil Y ahí son 20 cuentos súper breves No más de 120 palabras Cortísimos y bonitos Ahora tienen que tomar en consideración Hay cuentos que fueron escritos en 2017 Por profesoras Que en el 2017 Obviamente eran alumnas ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí, ahí van a encontrar nombres de algunas profesoras Que en ese tiempo Eran alumnas Correcto Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar en el Facebook Del colectivo de Artes Cahil Darles me gusta Al cuento que les guste Le pueden dar a todos los cuentos Si todos les gustan Y vamos a elegir los 15 cuentos más votados Para convertirlos en audio cuentos ¡Ah! ¡Qué lindo! Que es lo que te haces Exacto Estos audio cuentos 15 audio cuentos Van a ser transmitidos a nivel regional A través de varias radioemisoras locales Y además de radioemisoria Remix FM de Ovalle Perfecto Así que ahí está toda la comunidad invitada A entrar en el Facebook Colectivo de Artes Cahil Y votar por los cuentos Van a encontrar nombres de personas Que conocen seguramente Porque son todos escritores De los Vilos Pichidangui Quilimarí De la Comuna De la Comuna Correcto Así que eso Y claro Contarle Que este proyecto Es de la Mesa Regional De Organizaciones Culturales Comunitarias De la Región de Coquimbo Sí Financiado por el Ministerio De la Cultura De las Artes y el Patrimonio En cooperación Con El Centro Cultural Viva Buenaqueros Como te decía Claro Somos No solamente somos CAIL Somos varias organizaciones Trabajando en conjunto Cuéntanos ¿Qué plazo tiene la gente para votar Y para que sepamos el resultado? Ya Estas votaciones están abiertas Desde el lunes pasado Y hasta este próximo lunes 28 Hasta el 28 de septiembre Correcto Hay que votar ahora ya Sí Voten ahora ya Aprovechen que ahora están en casita Para leer Y luego van a poder escuchar en familia Ya Y de lo importante ¿Qué radio vamos a emitir acá? Vamos a estar a través de Conexión Radio Radio Balneario FM Radio Miralmar FM Y Radio Remix de Ovalle FM de Ovalle Ya Así que a través de todas esas radios Le vamos a preguntar a nuestros amigos Las radios ¿A qué hora van a poner Los cuentitos después? Bueno Espero que pronto podamos tener Otra nota con ustedes también Y se les agradece enormemente Siempre apoyándonos En nuestras actividades Y obviamente Nos vamos a comunicar con ustedes Para contarles Porque el día 26 de octubre Es el lanzamiento Del primer audio cuento Ah Exacto Las votaciones son hasta el 28 de septiembre Este lunes Y ahí van a seleccionar Ahí seleccionamos Se trabajan con los actores Para transformarlos en audio cuento Y entonces Entonces ahí El día 26 de octubre El día 26 Sería el lanzamiento Excelente Ya así Estaremos entonces Les agradezco En contacto con ustedes Siempre para poder Culturizar a nuestra gente Y darle algo entretenido Porque esta pandemia Nos ha tenido tan encerrados Y medio aburridos Ah Sí ¿No es cierto? Sí Y nos hace falta O sea Aunque estemos encerrados En pandemia Es importante Mantenernos activos Sobre todo En todo lo que es cultura En el rescate En el patrimonio No dejarnos de estar Así es Muchas gracias Cita Gracias a ti Gracias 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 Gracias